Nota No te veo Jajaja Yayo Sonríe papi Jajaja Mucho Yayo La niña La niña La niña risa y risa Y el viejeto Chulo Cuidado en el tomo salto. ¿Estás filmando? ¡La naricita! ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Echo el grano! ¡Bravo! 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 ¿Por qué tenía que salir con sombrero? ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!